Hay una cosa que no sé si se va a pasar, un fantasma. Entonces, aunque tengo acceso, yo no me ando metiendo a las cámaras de mi casa. Yo sé darle drive y reversa, y cuando llego a la casa, como no se le pone gasolina, lo enchufo. Gasté 14 dólares por los tres cafés y 13 dólares de servicio por Uber Eats. Tú le hablas a la máquina esa, o a la computadora, o al chat GPT, como se llame, inteligencia artificial de vaina de esa, y entonces ella te redacta muchísimo mejor y entonces ya no te deja pensar. ¿Te recostaste con quién? Con todos los que también me enseñaron un poco de tecnología. ¡Bienvenidos a Ada y Chiqui The Show! Oye, espérate, espérate, compadre, tengo aquí el cable que se me está saliendo toda la cosa. Métetelo por ahí. Es que yo no quiero que se vea mi cable. Pero, ¿ves? Sigamos. Bienvenidos, bienvenidos. Al parecer yo me apuré y no estábamos tan preparadas, pero sí estamos, porque nos encanta que se suscriban y encontrarnos cada jueves con ustedes aquí en Ada y Chiqui The Show. Si todavía no te has suscrito, entonces, por favor, te invito a que lo hagas, a que toques la campanita, y así, cada jueves, cuando tengamos un capítulo nuevo, te va a avisar para que estés pendiente de lo que vamos a decir. Así es. Muchas gracias a nuestros amigos de Gravity, que siempre nos atienden muy bien por acá, y es donde, pues, hacemos nuestro Ada y Chiqui The Show. Pero bueno, señores, gracias por sus comentarios y por siempre proponernos nuevos temas como el de hoy, porque es un tema muy hip, es un tema muy chic, es un tema que tiene que ver con la tecnología y nuestra relación con la tecnología. La mía es la mejor. Nula. Obsoleta, casi. Como que lo tuyo y las relaciones no, no es como... Oye, parece ser que no, que no soy buena con las relaciones tecnológicas. ¡Ay! Fíjate que yo, si me hubieras preguntado hace 10 años, yo te diría que no tenía una buena relación con la tecnología. Pero, desde que estoy casada con Gerardo, me he vuelto más tecnológica. Y como todavía soy millennial, en la rayita. Todavía. Todavía. Estoy la mitad rayita en la rayita, pero ahí estoy. Sí tengo una mejor relación con la tecnología. Pero siempre tengo a mi marido que cuando algo se me traba, pues, me ayuda a sacarme del guacal. Bueno, explica todo eso, porque cuando algo se te traba, te saca del guacal, no suena tecnológico. Suena algo un poco más profundo. Oye, que por cierto, el otro día alguien me mandó decir que yo debería de extender un poco más mi vocabulario. ¿Por qué? Pues, por eso lo estoy extendiendo. Bueno, pues, entonces explica lo del guacal y dónde es que te lo entra, saca la tecnología o todo eso. Cuando, por ejemplo, uno puede resolver una situación... Tecnológica. Tecnológica o de cual te sales del guacal. O sea, dices, ¿cómo resuelvo esto? Y entonces, ¿cuál era la otra palabra? Ya se me olvidó a mí también. A mí también. No, que cuando se te traba la cosa, cuando no sabes para dónde ir, entonces ahí pides ayuda. Eso es lo que quise decir. Estamos hablando de tecnología, aunque parezca que Chiqui Baby está hablando de cualquier otra cosa menos tecnológica. Mira, mi primer recuerdo que tengo de mi relación con la tecnología es cuando me conoció mi esposo. Mi esposo dice que la primera vez que fue al departamento donde yo vivía, le dio mucha vergüenza saber que yo trabajaba en televisión y que yo tenía una televisión de aquellas que tenían que eran así de grandes. Oiga, y no era hace tanto tiempo. Como que tenía la panza hacia atrás. Sí, 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 o sea, de las. Dice que cómo era posible que yo no tuviera una plasma. O sea, ya existían las plasmas. Ponle tú que más gruesitas, no como las de ahorita. Finicitas, ajá. Entonces fue lo primero que me recomendó. Me dice, oye, tú que trabajas en televisión, deberías tener una mejor televisión. Ahí fue cuando yo dije, ay, creo que me tengo que poner en onda. Como que siento que... ¿Pero le dabas importancia a la tecnología o no? Es a lo que voy. No me llamaba la atención. Yo decía, ay, si tengo el teléfono, ah, y no el que todo mundo tiene. Yo estoy bien. Mientras pueda hacer llamadas, todo bien. Pero curiosamente con el tiempo eso empezó a cambiar. Mira, yo te voy a decir que curiosamente contigo cambió. Yo creo que yo me, a lo mejor me recosté tanto de toda la gente que sabe de tecnología. ¿Te recostaste con quién? Con todos los que también me enseñaron un poco de tecnología. Es que recosté, me recosté. O sea, dejé que fluyera por ese lado, que ellos tomaran la presencia o que se hicieran cargo de la parte tecnológica y no yo. Ah, muy bien. Aún trabajando en los medios de comunicación. Pero lo mío viene desde más atrás. O sea, yo no sé si tú te recuerdas o a lo mejor usted en casa, que es a lo mejor un milenio, se recuerdan de las maquinillas. ¿De las? Las maquinillas. De lo que se escribía antes para poder redactar. ¿Máquinas de escribir? Máquinas de escribir. Tiki, tiki, tiki. Maquinilla. Las de la secretaria. De las de la secretaria. Ajá. En mi época, las de las secretarias de mi generación eran de las que tú tenías que hundir el dedo bien hacia adentro para que esa cosita saliera y saliera la letra que tú quisieras. Y tenías que darle al king para volver, que eso volviera a la esquina, cuadrar perfecto. Si se te había equivocado alguna cosa, tenías que volver a empezar otra vez a escribirlo todo. O tenías un liquid paper, el corrector líquido para poder cubrirlo. Mi retraso tecnológico viene desde ahí. Nunca fui buena para escribir en maquinilla. ¿O cómo le dices tú? Le decimos nosotros clases de mecanografía. Bueno, yo tuve clases de mecanografía, pero no recuerdo por qué como que no me salía bien. Como que no era lo tuyo. No, me costaba mucho trabajo hacer esos papeles o todos los trabajos que había que hacer para la escuela en mecanografía. Era terrible, me tardaba un montón y me costaba muchísimo trabajo porque no tenía la habilidad. No sé si es que nunca me he aprendido bien las teclas, dónde están como para poder. Sí, porque había. Porque para eso te lo tienes que memorizar para poder tener rapidez y poder hacerlo. Yo sabía que había clases de mecanografía. A mí ya no me las pidieron, pero sí había cuando estaba en la secundaria. Y entonces había una técnica que, o sea, literal era así de tiqui, 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 tiqui. O sea, mirando hacia el frente. O sea, tú te tenías que aprender el abecidario con las manos. Claro. Esas son cosas difíciles. Eso, por ejemplo, Carlitos, que me ayuda para todo, que es de quien me recuesto hoy día. Carlitos. Sí, Carlitos. Tu pareja actual. Mi pareja actual. Bueno, según los chismes. Mi esposo gay me resuelve todos esos asuntos y él lo hace súper rápido y él me habla y está ahí taipiando y yo, pero tú sabes lo que estás poniendo. Sí, sí, él sabe lo que estás poniendo. Pero yo tengo que mirar para poder pensar y leer, ok, lo estoy escribiendo bien, porque si no, no me da. Pero en mi época me costaba muchísimo trabajo. Hoy día, Laia también ya va a pasar para cuarto grado. Y cuando empezó tercer grado le dieron una computadora y en el verano, cuando se la dieron de segundo para tercer grado, en el verano ya tenía que estudiarse cómo eran lo de las teclas para que en el tercer grado ya pudiera, ya llegara en agosto sabiendo cómo teclear porque ya empezaba. No le dan break como para que estés mirando a ver. Y ella ya sabe también ver, o sea, ver la pantalla de la computadora sin estar mirando el teclado. Yo, todavía, a los 53 años, si no miro el teclado y miro la pantalla, pienso que la estoy cagando. Y también necesitas traer los espejuelos, mana, porque si no, no ves. Creo que me estoy echando yo tremendo, tremendo latigazo yo para mí mismo con este tema. Pero fíjate que ahora recordando, todavía a mí no me tocó el tiempo de que llevabas laptop a la escuela, aunque soy millenial, ¿verdad? Señora, sí, soy millenial. Mire, si usted checa en 81, ya es millenial, de panzazo, pero es. Bueno. Ok, hoy día, hoy día, utilizas la computadora. Bueno, es que yo siento que tú sí eres tecnológica. Porque tú... Pero yo siento que me he hecho, me he hecho tecnológica. Como que creo que la vida me ha enseñado a ser un poco más tecnológica. Y aparte, acuérdate que yo hago mi show de radio. Y eso implica un tipo de tecnología. Y para practicidad en muchas cosas, pues yo utilizo laptop. Utilizo el iPad, utilizo el celular. Y todo eso es de mi día a día. Si no lo tengo, no funcionó. Yo no sé si tú te recuerdas cuando estábamos en el show y tuvimos la pandemia. Cada vez que nos teníamos que quedar en la casa y yo tenía que hacer una entrevista, grabar una entrevista, hacer un enlace con el mismo show. Yo me ponía tan nerviosa porque yo decía, a la que se dañe esto. Y primero que no sabía ni cómo conectarme. Tenía que escribirlo. Tú me ves a mí con una libreta y un papel y un lápiz buscando a ver, esto lo voy a conectar con esto. Hay un split que tú puedes sacar para poder escuchar el audio, pero también estar conectada a la misma vez. A la computadora. A la computadora porque si no se te acaba también la batería. Yo me vuelvo. Y entonces como cada vez los teléfonos cambian cada dos años. Cuando tú sientes que te estás acostumbrando a un telefonito y tecnológicamente ya tú sabes cómo se prende, cómo se apaga, a qué le da. De repente, afortunadamente la tecnología de Apple, que es la que yo uso, de los iPhone, cambia y me cambian el teléfono. Tiene otro chucho para meter, otra cosa para split, otra cosa para ponerse los oídos. El que ya tenía antes no me sirve con el teléfono nuevo. No sé, ahora gracias a Dios están un poco más como universal y entonces es un poco más fácil. Bueno, pero es que el último que yo tengo de Apple también le cambiaron el chucho. Miren. El chucho, el enchufe, ¿cómo le llamas tú? Sí, sí. Ya no es como el de los otros. Entonces tengo que tener una carga para el iPad, una carga para el celular, una carga para la computadora. Lo que nosotros llamamos el chucho es este aparatito que está aquí. Este chucho antes venía de otra cosa que era yo creo que más finito o más gordito, no sé cómo era. La cosa es que esto ahora es universal, buenísimo. Funciona con los Androids creo que también y con este tipo de tecnología. Y creo que con el iPad también. Pero si tienes iPads anteriores, la tecnología es anterior, entonces tienes que llevar el cable que es otro cable que no le cabe a la misma cabecita que va en el enchufe porque tiene otro chucho que poner aquí. Bueno, déjame decirte que cuando yo viajo y tengo que hacer de emergencia la transmisión del show, tengo la última opción. Y digo última porque la calidad, aunque es buena, no es la mejor. Yo tengo una aplicación en mi celular para transmitir mi show. Una aplicación me conecto a la consola de mi productor. Pero entonces me voy a Las Vegas, ¿verdad? Me voy a Las Vegas con los audífonos, con mi celular y el iPad para leer las notas. Porque tienes que tener algo para las notas. Luego aquí para la transmisión que no lo puedes usar. Y además tienes que tener los dos minutos que tienes para ponerte en el timer. Dos minutos con los que no te dejé hablar aquella vez que fuiste invitada. Pero entonces llego a Las Vegas y el chucho... No era el mismo. Los audífonos del nuevo iPhone no es el mismo que el anterior. Entonces no me servían los audífonos. Y siempre, ojo, cuando tú haces transmisión con cable, la calidad del audio es mucho mejor. Entonces tuve que utilizar los inalámbricos que me sacaron del trote, pero no creas que es... ¿Tú le puedes decir a la gente que es una consola? Porque es que tú le hablas como una consola, como si la gente en la casa supiera que es una consola. Una consola puede ser también como para poner los platos. Sí, sí, sí. No, 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 esa no es consola. ¿Y cómo se llama esa? No, ese es un tapete para poner... No, donde pones los platos para guardarlos. ¿Cómo se llama eso? Es como una consola. Ay, no, es que ustedes son como de otro país, de otro lugar, de otra época. Bueno, la consola, para los que estamos en la industria de la radio, es un aparato que puede venir, o sea, todos los de la industria de la radio o de la música, son aparatos en donde se rigen... Tienen botones. Son botones que se rigen los niveles de audio y estos están conectados a un transmisor para que se grabe la gente que se tenga que grabar. Entonces es una maquinita así. Qué complicado, señores. Yo sé, es complicado, pero siento que a mí, en mi vida, sí me ha ayudado la tecnología. Y más ahora que soy mamá. Tantas cosas que... Que se resuelven. Que se resuelven ahora a través de nuestros celulares que a lo mejor antes no. Mira, en términos de tecnología hay mucha gente que tiene su agenda, como tú, en el teléfono, en las notas. Yo no sé hacer... O sea, yo, el teléfono, soy como media básica para el teléfono. Yo, en el teléfono, hago llamadas telefónicas, me tomo fotos, como mucho a nivel tecnológico entro al sistema inteligente de la casa, que lo único que hay de sistema inteligente es el sistema, porque yo no soy inteligente para usar el sistema. Para usar el ring y un sistema inteligente que tengo, que controla la televisión, la música, las diferentes cámaras que tengo, la alarma. Si tengo que hablar con alguien y en mi casa no me contestan, aprieto el botón y me escuchan. Pero eso, pero eso, muy, me he visto en la, o sea, como forzada a utilizarlo. Pero yo soy súper básica con estas funciones del teléfono. Cuando te dice también Instagram, Facebook, que tienes que poner, ir a... A los settings y el app. A los settings y eso, yo digo, ¿dónde están los settings? Que se me olvidó. No, yo soy un poquito más... Pero mira, ahorita volviendo a lo de las cámaras, curiosamente, por ejemplo, yo tengo acceso a las cámaras de mi casa, pero yo siempre he tenido como una onda de que no me gusta ver las cámaras en vivo. Obviamente lo tengo por seguridad y por X o Y, ahora que soy mamá me preocupa más. Pero hay una cosa que no sé si se va a pasar, un fantasma. Entonces, aunque tengo acceso, yo no me ando metiendo a las cámaras de mi casa. No te puedo creer. Te juro, te juro. No, 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 no tengo un pánico. Mi marido sí. Que también eso me preocupa porque me anda checando. Oye, ¿a qué hora llegaste? Mira, lo más gracioso es que decimos que no somos tecnológicas, pero no solo nos rodeamos de cosas tecnológicas, sino que hasta nuestros autos. Son de esos inteligentes en donde tú no tienes llave del carro. Yo no tengo llave del carro y siempre pierdo la tarjeta. El problema, señora, usted sabe, muchos carros se abren con el celular. Entonces, usted tiene una app de su carro, puede ser eléctrico o no. El detalle es que aparte usted tiene una llave. Entonces, a nosotros nos dan una tarjetita como tarjeta de crédito en caso de que uno vaya a un valet o algo, ¿verdad? Bueno, yo siempre pierdo esas tarjetitas. Entonces, siempre es un pedo cuando dejo el carro en donde no hay opción más que dejar el valet. Porque hay veces que casi, casi le tienes que dar el celular para que lo corran. ¿Tú no tienes bronca con eso? No, porque yo, por lo general, además de la tarjeta, tengo la llave. O sea, tú tienes opción, tú puedes pedir la llave. Eso sí no lo sabía, yo no tengo llave. Hoy día te dan esa tarjeta, pero si tú quieres una llave, la pagas. Entonces, yo tengo la llave, te la setean con el carro y entonces siempre la tengo en la cartera. Si necesito la llave del carro para dejarlo en el valet, le pongo modo valet, pero les dejo la llave para que tampoco tengan acceso. Mira, eso lo sé hacer. Le tengo una clave y entonces no tiene acceso a un límite, tiene hasta un límite de velocidad. No puede abrir el... Oye, no eres tecnológica y manejas un carro eléctrico. Si tienes un poquito de tecnología. Ok, pero la cosa es que el carro eléctrico, acuérdate que soy básica. El que yo tenga un carro eléctrico no quiere decir que sepa usar las funciones que tiene el carro eléctrico. Pero yo sé darle drive y reversa y cuando llego a la casa, como no se le pone gasolina, lo enchufo en el chucho. Eso sí sabes hacer. Le sé meter el chucho para que se me cargue y cuando está verde, está cargando bien. Cuando está roja, es que hay algún problema que no sé resolver y si está azul, es que está en esa transición entre que va a darme el lado verde de que está cargando o el lado rojo de que no funciona. Fuera de eso, si a esa pantallita le sale algo más, no sé qué hacer. Cuando me dice de ir a la suspensión o de ir a, ahí ya me vuelvo un ocho. Wow. Porque estoy acostumbrada, mal acostumbrada, muy mal, en eso creo que todavía debería enfocarme un poco más, en que he dejado que sean mis parejas o hasta el mismo Carlitos, que digo que es mi novio gay, pero no, es mi esposo gay, pero realmente no, me resuelve muchas cosas, pero es mi amigo. Pero dejo en ellos o delego en ellos el que ellos me ayuden con esas cosas tecnológicas para no tener que prestarle tanta atención. Soy, era, ya no soy, pero era de poner una sola clave y con eso todo. Pero si te hackean una cosa con una sola clave, pues te fastidias. Ya no, ya he cambiado, pero a todo eso era por hacerme la vida fácil, tecnológicamente, en vez de poner empeño y aprender. Es cuestión de desidia, vagancia, flojera, hueva o cualquiera de esas cosas. Bueno, a mí Gerardo me ayuda mucho en eso, mi marido tiene un poco de ingeniero, bueno, estudió ingeniería y me ayuda muchísimo con eso. Él me ha enseñado y me ha motivado, por ejemplo, nosotros no tenemos llaves para la puerta de la casa. Y entonces cuando tú llegas a la casa, la casa se abre zona. Ya con el hecho del sensor de tu celular, la importancia de traer batería. Porque si no traes batería, entonces la vida se te jode. Porque no hay manera de entrar a la casa. No hay manera de entrar a la casa, ni prender el carro, ni pedir un Uber, ni ver cuánto tienes en el banco, etc., etc. Y fíjate que me pasa algo muy chistoso aquí, ahorita recordando con Gerardo, que a pesar de que él me ha enseñado y que sí me considero media tech savvy, no, o sea, para mi nivel, ¿no? Cada que Gerardo se va de viaje, algo pasa, estoy hablando muy fuerte, ¿no? Algo pasa en la casa. El Wi-Fi se va, pero así, el refrigerador no funciona. Recientemente el aire acondicionado de la casa se desconchifló. Tú sabes que aquí, que se... Otra palabra, desconchifló. Desconchifló, dejó de funcionar, señora. Desconchifló, dejó de funcionar. Y ahí me tienes amor hablándole. Háblale al de la IC porque yo no tengo el dato de la IC. O sea, en esas cosas me resuelve bastante. Yo, yo suelo, me pasa lo mismo. Voy yo al teléfono, no me funciona, no me da click, no me marca, no me hace. A la que se lo doy, a Carlito, o se lo daba a quien estuviese en el momento, es como un dedo mágico, tin, y ya funciona. Entonces parezco como la que la bruta y la poco tecnológica soy yo. A mí no me dio. Puedo grabarme un video tratando de darle, de hacerle, no me funciona. Pero la verdad, ¿cómo nos han cambiado los tiempos? ¿Usted qué tan tecnológica es? Mándenos, coméntenos, suscríbase para poder comentar. ¿Qué tan tecnológica se siente? ¿Tiene una buena relación con la tecnología o no? Le voy a hacer una pregunta, Chiqui, que usted también se debe contestar en su casa. ¿Podría usted vivir sin la tecnología? No. ¿Puedes tú vivir sin la tecnología? No, ¿por qué no? No sé, me genera ansiedad y yo siento que es algo malo. Pero, o sea, si yo dejo mi celular en la casa por error, no funciono en el día. O sea, siento que me da una ansiedad como que necesito checar el Instagram, necesito ver si me mandaron un correo electrónico, que ya casi nadie manda correos electrónicos. Quiero ver si Camilo mandó un WhatsApp. O sea, me genera ansiedad el estar comunicada. Y aparte que yo sí siento que yo, muy independientemente de hablar por teléfono, textear o usar las redes sociales, yo hago muchas cosas de mi día en el celular. Ojo, ahora que Capri tiene tres años, bueno, casi tres años, y que está chiquita, yo no puedo cargar con bolso fino de esos que te compras en Italia, amiga. No puedo cargar porque traigo la pañalera. Entonces, señora, yo cargo mi celular y un lipstick y los meto ahí en la pañalera. Todo lo hago con el celular. O sea, si voy a salir. Hasta pagar. O sea, miren qué dijo el lipstick, que eso no le puede faltar. Sí, porque... Y dijo también el celular, pero no dijo ni la tarjeta de crédito, ni dinero en efectivo. ¿Usas dinero en efectivo o tarjeta de crédito? No, no, uso las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito yo las tengo en mi wallet. Tengo en documentos la copia de mi licencia. Si alguien me pide mi licencia, mire, aquí está la copia. Obviamente hay lugares, por ejemplo, como la farmacia, que el otro día me dice, te la tengo que escanear para un medicamento. ¿Qué te tienen que escanear? La identificación. Y no era una medicina prescrita para mi mamá. No empieces a meter cizaña ahí. Y entonces ahí fui y tuve que ir al carro, pero yo generalmente, o dejo la bolsa en mi... Pero yo si salgo al súper con Capri, la pañalera, yo salgo con él. Y aquí, en el wallet, tengo mis boletos para los conciertos, tengo mis tarjetas. Déjame decirte qué más tengo. Mis pases para abordar el avión. Eso lo tengo. Puedes tener un cash de Apple si tú quieres. También tengo, por ejemplo, mi identificación de la insurance. Bueno, pero te lo enseñas a ti. O sea, todo lo tengo aquí. ¿Tú sabes qué? Hablando de eso, cuando te montas en un avión, hoy día ya tampoco hay televisores. Ahí al frente y todo es con el teléfono. Yo sufro a veces con eso porque no es que sepa... Entonces, si llevo el teléfono, entonces me faltan los audífonos. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a ver las películas o las series que hay si no me llevé los audífonos? Es lo que te digo. Entonces, se me complica. Yo pienso, no es que no pueda vivir sin la tecnología, pero pienso que no estoy tan arraigada todavía a la tecnología. Qué bueno. La uso y me funciona y me resuelve muchas cosas, pero yo me puedo llevar a veces un libro. Hay mucha gente que tiene el libro en el mismo teléfono. Yo necesito el libro para leerlo y pasar la página y doblarla a la página y subrayar. Yo también tengo el audio books aquí. No, yo no soy buena para eso. Necesito, o sea, necesitaría el teléfono para estar en comunicación con Alaya por una videollamada o para hacer una llamada. Para todo lo demás, me distraigo con el teléfono de vez en cuando, pero yo puedo estar en la casa y no estar pendiente del teléfono porque tengo la nena ahí. Entonces, no me molesta tanto no tener tecnología. Ahora, por ejemplo, sí siento que mi comportamiento con la tecnología ha cambiado. Siento que antes estábamos acostumbrados a ir de compras al centro comercial, tener esa experiencia de probarte la ropa, los zapatos. Te puedo decir que yo no sé si fue el COVID, la pandemia, pero yo después de la pandemia cambié completamente mi forma de consumir. Yo compro cosas en Amazon, compro, hay una aplicación que yo utilizo para que me haga las compras del supermercado, si es necesario. O sea, si voy al súper, me encanta, a la niña le encanta ir, agarrar. Pero en muchas ocasiones por nuestro lifestyle, hay una que se llama... Por nuestro estilo de vida. Hoy estoy con un léxico. Señora, usted que me criticó, estoy expandiendo mi léxico. Es que hubo una que me criticó, ay, que es un léxico. Ay, señora, soy una comunicadora periodista. Gracias, muchas gracias. Ajá, continúa con las cosas que compras con el teléfono. Tengo una app que se llama Instacart. Ajá. Entonces, ahí todas las... Creo que una sola vez he comprado. Bueno, yo, por ejemplo, a mí, aparte que creo que puede ser ahorrativo hasta cierto punto. Si uno va al Costco, por ejemplo... Te voy a decir que yo siento que comprar con el teléfono no es ahorrativo. No, pero sí. Cada vez que te metes a Amazon y empiezas un montón de cosas que no necesitas. Yo sé, yo me... ¿Para el viaje que vamos? Ah. Me compré una lavadora portátil. ¿Qué? ¿Una lavadora? Te lo cuento por meterme al Amazon. Bueno, eso también es otra cosa. Tú eres compradora compulsiva. Eso no tiene nada que ver con la tecnología. El supermercado, por ejemplo, Costco. Yo, hay muy pocas cosas que compro o que me rinden en Costco. Entonces, si yo voy a Costco, si yo voy físicamente, ahí me... ¡Ay, mira, me voy a comprar! Y ahí yo creo que compraría más. Entonces, yo nada más compro el agua, el papel del baño, el papel de toalla para la cocina. Entonces, esta aplicación me ayuda porque todo te lo llevan. Por si te cobran un fee, pero creo que vale la pena de irte a dar la vuelta a Costco. Pero también a veces me saca de broncas cuando necesito leche o huevos y estoy sola con la niña y... Digo, no, ¿qué necesite? Instacart. ¿Verdad? Ese es una. La otra es, obviamente, yo o el Uber Eats, a todo lo que da. El Uber, para pedirle a mis empleados, yo les pago en Uber. Entonces, Uber o Lyft. Entonces, bueno, Uber y Lyft me deberían demandar un reconocimiento porque yo les doy mucho dinero al año. Entonces, todas estas aplicaciones me hacen la vida más fácil. Sí, te voy a decir, sí, a veces gasto más. El otro día, compré tres cafés, tres cafés por Uber Eats. Gasté 14 dólares por los tres cafés y 13 dólares de servicio. Pero ya le había hecho sí, sí. O sea, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Y le dijiste a una de esas personas de las tres? Dime el Starbucks que está cerquita de donde trabajamos. No hay. No hay. No hay más cercano. 13 dólares el servicio y 14 los... Dije, sí, me salió un ojo de la cara. Fueron como 40 dólares por tres cafés. Y cafés sencillos. Entonces, sí, también tiene uno que tener cuidado porque estos pies pueden... Yo no soy partidaria de ninguna de estas cosas. No quiere decir que sea mascota. Lo que quiere decir es que, como no soy tan tecnológica, yo soy de las que prefiero ir al supermercado. Si no puedo ir yo, afortunadamente mi hermana está en casa y me ayuda. A veces cuando hay una urgencia, pues sí. Carlitos manda a pedir. Ay, Carlitos. Yo le digo a Carlitos lo que necesito y Carlitos lo manda a pedir. Y Walmart también tiene, creo que, una aplicación que tú pagas en el mes y que Walmart es un poco más económico, entonces te salen cosas un poquito más económicas. Ay, voy a hacer eso. Está muy buena. Pero yo sé decirle a Carlitos que me lo resuelva, pero no sé hacerlo yo porque yo he intentado... No es que no lo he tratado de hacer. Lo he intentado, pero siento que se me complica eso de estar buscando porque, además, yo soy... De lo que me gusta es una marca en específico. O sea, no soy que puedo comprar otra marca. O sea, yo voy al supermercado y yo sé que yo quiero, que es lo que me gusta, que marca me gusta. No me gusta probar genéricos si no tengo alguna referencia. ¿Sabes? Como... Se me complica un poco más. Mira, hay otra cosa que sí me gustaría comentar que a mí me ha salvado la vida y yo no sé. ¿Tú cargas efectivo en tu bolsa? ¿Siempre? Trato. De las antigüitas. Yo, por alguna razón, nunca traigo dinero. Y es más, y me gusta no usarlo. O sea, tan así... Porque pago siempre con la tarjeta, pero si necesito efectivo, lo tengo. Yo nunca tengo. Pero soy de las que prefiero no usar el efectivo para siempre tener. Claro. No, 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 sí. Pero yo, por ejemplo, señora, yo nunca traigo efectivo. Qué mal. Y no me vaya a decir que soy una muerta de hambre. Pero no sé por qué nunca traigo un efectivo. Entonces, gracias a Dios, llegó a nuestras vidas el CEL, el Venmo, porque yo sí me gusta siempre dar una buena propina. Y entonces a veces digo, ay, qué vergüenza, traigo un dólar. ¿Cómo le voy a dar un dólar al muchacho? Entonces, el CEL, el Venmo, me sacan de... Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, busca tu cartera, ¿tendrías dinero? Bueno, creo que... Gloria, mira a ver en mi monederito rojo y mira a ver qué ya te dice. Creo que sí traigo hoy. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Mi monedero blanco. Entonces, por ejemplo, para eso de la morraya, a mí me... ¿Por qué? ¿Morraya quiere decir la propina? No, 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 la morraya es... El menudo. No, las monedas. El menudo, las monedas. Las monedas. Pásamela a mí. Entonces, por ejemplo... Hay que finales, gracias. Oye, gracias, mi amor. Los parquímetros. Aquí en Miami hay aplicación para pagar los parquímetros. Sí, mire, la morraya es esto. Esto es la morraya para ella. Yo no traigo nada. Las monedas. Bueno, sí, sí, traigo, fíjate. Traigo dos euros. Oigan, yo lo que traigo son chavos prietos. ¿Tengo dos euros? Yo tengo dinero americano. Yo creo que... La millonaria es ella que trae euros. Tengo 20 centavos. Creo que estos son pesos mexicanos. Y estos son... No, estos son... Casi, casi son como para hacer una pulsera, porque no traigo nada. Ah, pero mira, sí traigo dinero. Hoy sí traigo. Pero es que yo le debía dinero a Camila. Mira, yo traigo también. Y es... A ver, ¿quién trae más dinero? A ver. Ajá. 20, 40, 70 dólares. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, ciento cuarenta y uno. No, me ganaste. ¿Y qué traes ahí? También euros. Ándele, por andar de habladora. ¡Ah! ¿Cuánto hay en total? Uy. Bueno, el euro ahorita está casi igual que el dólar. ¡Mana! ¿80 euros? 80 euritos. Oye, pero mira... Esto debe ser que se los dieron a Laya para que yo se los guardara y los tengo también guardados que no se los... ¿Y a que tú no tienes uno de estos? No, pero me gustan. ¿Dónde hay otro para que me des? Bueno, estos... Creo que alguien te lo tiene que dar. Mira, hablando como los locos, este billete de uno lo tengo aquí. Estoy casi segura porque es del 2013, de esos que dicen que vale más dinero de lo que... ¿2013? ¿De veras? Es que hay unos dólares que dicen que valen más. No, dicen que es de buena suerte, ¿no? No tienes otro para darme, además lo tiene como nuevo. Sí, porque está en la parte de atrás y es como mi amuleto de buena suerte. ¿Ves? Esto tecnológico no es. Bueno, no. Pero bueno, ahí está. Hoy tuvieron suerte que tenía dinero, pero sí, Ada siempre tiene más dinero que ellos, definitivamente. No, no, no necesariamente. Pero bueno, entonces el parquímetro yo utilizo la app de Pay by Phone y me... O sea, es una cosa maravillosa. Ah, porque eso de andar buscando morralla o andar buscando cambio para ponerle los quarters, no, no. También ya aceptan tarjeta de crédito. Sí, pero qué flojera. Agarro mi app, ¿qué carro traigo? ¿Cuánto necesito? ¿Dos horas? ¿Qué carro traigo? Lo que quiere decir ella que tiene más de uno o dos cargos. Tengo dos, tengo dos. Tienes tres en tu casa. Bueno, tres, pero lo estoy vendiendo, el tercero para poder pagar el último. La cosa no está tan fácil. Pero bueno, a ver. Pero además todos los carros que tienes son muy tecnológicos. Ajá. De el que tenías que era tecnológico, te compraste otro más tecnológico todavía. Pues sí, pero eso es porque tú me inspiraste en tener un carro tecnológico. Bueno, pero yo no te inspiré a tener dos carros tecnológicos. Bueno, pero es que... Tienes uno igual que yo, que es el mismo, la misma marca, pero el otro es más tecnológico. Ojo, el tener un auto, el auto tecnológico, en mi caso en particular, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la practicidad. Hay dos cosas que no me gusta hacer en la vida. Una, no me gusta ir a hacerme las uñas. A mí sí, mucho. Porque no tengo paciencia para tener aquí y no poder estar con el celular. De verdad, señora, ya va a terminar y estoy así, incluso así. Sí, sí, o sea, las uñas no tengo paciencia, pero sé que lo tengo que hacer porque tenemos que vernos bien. Y la otra, toda la vida. Poner gasolina nunca me ha gustado. Bueno, a mí nunca me ha gustado. Me fastidia. Esa fue una de las razones. Yo quería ir un poco más ecológica y me iba a comprar un carro híbrido en su momento. Y Tommy me dijo, chequeate este carro. Y fui a verlo y dije, este es el que es. Bueno, y aparte que tú tienes el tecnológico, el que ya no poca gente tiene, el de la ala que se levanta. Pero me gustó mucho de que, pues, tecnológicamente bien, pero sobre todo que es ecológico. Una cosa que me tiene vuelta loca a mí y que yo todavía no entiendo y que me imagino que tú sí sabes utilizar más porque tú eres millennial en la raya. Esa vaina que yo no me acordaba ni cómo se llamaba. Chat GPT. ¿Qué vaina es esa que ahora te escribe? Tú le dices, le dictas, mira, quiero que me escribas esto. Tengo los ojos verdes, que ahí está, para que te diga cuál es el color de la piel o cómo te combinan más los colores que te combinan. Tú le hablas a la máquina esa o a la computadora o al chat GPT, como se llame, inteligencia artificial de vaina de esas. Y entonces ella te redacta muchísimo mejor lo que tú podrías escribir y entonces ya no te deja pensar el chat GPT. Ahora el chat GPT piensa por ti. ¿Qué es esa vaina de chat GPT? Explica a la gente que yo no sé lo que es. Pues mira, el chat GPT básicamente es la inteligencia artificial. No soy experta en el asunto, pero hay varias aplicaciones que tienen la inteligencia artificial. Entonces tú básicamente le pones códigos, palabras de algo que quieres y te genera todo un contexto. Incluso eso hasta ya el meta lo tiene, WhatsApp lo tiene, en donde tú pones algo y te da como un Google, como un diccionario. Pero te limita a pensar, o sea que la tecnología lo que nos está haciendo es atrasándonos porque no nos deja pensar, es a lo que voy yo. No interactuamos con la gente ya. Mucha gente está metiéndose ahí para pasar los exámenes de medicina o de abogacía y cosas así, que eso es lo preocupante del asunto. Ahora, ojo, por ejemplo, sí creo que todavía tiene muchas fallas. Por ejemplo, yo puse, dime qué sabes de Chiqui Baby, ¿no? Y me dice, me dijo que era una modelo venezolana con seis semis. O sea, tiene muchas fallas todavía. A mí lo que me preocupa a través de la inteligencia artificial, que es a lo que tú quieres llegar, es cuando clonan tu voz. También. Que incluso de eso yo te quiero hablar, porque hay una página que tiene un software que puede clonar mi voz y yo puedo hacer shows locales a nivel internacional utilizando mi voz. Obviamente esto es si yo quiero y cedo los derechos, pero es un proceso. Tú tienes que leer como, no sé, creo que son como cinco horas de texto para hacerlo. Pero sí me da emociones encontradas porque yo digo, sí lo haría, pero sí lo haría también siento que le quitaría la oportunidad a otras mujeres, otros hombres de estar al aire y todo es por un presupuesto. ¿Sabes qué? Yo no, no, prefiero quedarme así como estoy, que no me siento que soy tan tecnológica, aunque yo sé que a lo mejor me puedo ver más atrás que otras personas. Pero pienso que también en los supermercados hoy día ya tú te puedes pagar solo, entonces se pierde el que la gente pueda ganar dinero, se pierde el que tú puedas mantener esa calidez o ese contacto con las cosas que quieres decir o que quieres hacer, porque ya todo lo sustituye la tecnología. Yo prefiero ser viejita en ese aspecto y quedarme con la interacción de la gente, con el poder hacer la llamada telefónica y con la necesidad de que alguien a lo mejor me ayude para hacer ciertas cosas, pero no sé si es una excusa que me estoy dando yo misma. No, no, no. Pero como que no me interesa a lo mejor tanto ser tan tecnológica. Siendo tan famosa, ¿te ha tocado ver algún video en donde utilicen tu voz clonada para vender un producto que no estás endorzando tú? Mucha gente me está mandando, sobre todo en estos días, como si yo invitara a la gente a buscar trabajo. Agarraron una imagen mía que estoy en Uruguay haciendo en el hotel, haciendo uno de esos Instagram o live que yo hago y que meneo las manos y muevo las manos y todo eso y pareciera por la boca, yo que me conozco, sé que no está coordinada tan exacto, pero podría la gente pensar que soy yo. Solo que obviamente yo siempre digo, si no lo ve en mis redes sociales, no es cierto. Tendrías que estar segura de que está en Adamari López o en mi red, en la que ya todo el mundo conoce, como para saber que es mío, si lo ves en otro sitio, en un fanpage o algo, siempre ponlo en duda. Yo salgo vendiendo pastillas con esa tecnología inteligente de inteligencia artificial, salgo diciéndole a la gente dónde pueden buscar empleos con cosas que yo no he hecho jamás. Y aquí creo que podemos hacer el desenlace de este episodio en que siempre hay que verificar las fuentes, verificar, a lo mejor irte a tu cuenta y ver qué tú estás realmente promoviendo. Por ejemplo, estamos en un problema muy grande de las noticias falsas, que uno se ha ido con la finta de actores que han fallecido, de noticias que no son reales. Entonces, siempre trate de que las fuentes sean fidedignas, que sean de un buen lugar y trate siempre de verificar dos o tres fuentes para entonces usted tomar una decisión de lo que está leyendo o creer. A mi mamá le pasa mucho en Facebook, a la gente mayor, arriba de 60 años, que muchos fraudes y demás. Así que utilice la tecnología a su beneficio. Y yo le diría, como para terminar y cerrar, que si usted no sabe el botón que va a apretar o de qué se trata, no le dé, por ejemplo, si yo recibo un email y usted no sabe si el email es fidedigno, no, ni siquiera lo termine de abrir. No lo habrá. Ya está, sálgase de ahí, bórrelo. Si tiene duda, llame por teléfono a la compañía de la que quiera averiguar, pero no abra cosas solamente porque se asusta o porque le pidieron dinero o porque la amenazaron. Cierre, no se preocupe y llame por teléfono o mande a usted un correo electrónico a ver si, o preséntese físicamente al lugar a ver si realmente lo que le están enviando es correcto o no. Yo en alguna ocasión hasta el Instagram perdí porque como no soy tecnológica, me dijeron como si tenía que apretar un botón para no perder la cuenta de Instagram y lo que estaba haciendo era precisamente darle toda mi contraseña a esa gente que estaba robándome la identidad. Pues fue bastante interesante. Espero a ustedes les haya gustado. ¿Cuál ha sido su relación con la tecnología? Mándenos un mensajito y gracias por todo su cariño. Y recuerde, pase la voz y suscríbase. Ay, sí, pues queremos mucho y los esperamos el próximo jueves. Ay, sí, pues queremos mucho y los esperamos el próximo jueves.